Gracias por ver el video Gracias por ver el video Fueron cloruros de sodio Lo vamos a poner así Cloruro de sodio ¿De potasio también fue cloruro? Sí ¿De qué? ¿De calcio? Calcio Calcio ¿De barrio? ¿De barrio? ¿De barrio? ¿De barrio? ¿De barrio? ¿De barrio? ¿De estaño? ¿De estaño? No te pongo el de estaño Puede ser un avistamiento sodio, potasio calcio barrio ¿qué más? amonio sodio, potasio, calcio barrio, potasio ¿amonio? ahí se viene el efecto de nitrógeno que nos interesa ¿estos son glóbulos? ¿otros compuestos parecieron? en un momento nitrato de magnesio nitrato de magnesio ¿cuál es? ¿a sido otro? y otro y se leen ¿cuánto? bueno, son los 10 ¿y si o 10? bueno, luego lo realiza encima pero trabajamos con sus elementos ¿se acuerdan cuáles son los 8 elementos? ustedes tienen que ver estrenando ustedes todos con todos una masa abriera ¿se acuerdan cuáles son los otros elementos? así, nebulosamente creo que trabajamos con cobre con hierro con mercurio ¿de qué? un compuesto de oro ¿se acuerdan? no, me dije que oro no porque son micados igual los compuestos de plata también son micados luego si no es un laboratorio de plata, de oro ¿cuáles son los otros? ¿cuáles son los otros? ¿cuáles son los dos semanas? bueno tienen que revisar todos vamos a ver los resultados de los 10 que ustedes analizaron los pusieron a una flama ¿y qué vio que sucedió? con el punto de firmarse la flama una flama de mechores no sé eeeh y mitianos si se quemaban más bien se oxidadan lo que tenemos lo que tenemos en el caso del merche tenemos la fuente de carbón y tenemos oxígeno molecular al menos y el oxígeno es lo que voy a poner acá el oxígeno es muy directo ¿qué puedo hacer si a este elemento que pongo yo aquí está más para que se vea la caliente que se vea la energía y esa energía se está quedando en una parte de ella puede ser lo que está más externo a la estructura de los nanos son los electrones no el núcleo entonces esa energía puede estar formiendo esa energía y quizá haya alguien que pudiera encargarse de tomar esos electrones el oxígeno cuando lo que caliento es carbón compuestos de carbón carbón por ejemplo cuando voy a preparar una carne asada tomo de los de carbón los caliento ¿y qué sucede cuando los caliento? emiten energía en una forma de energía que no veo no lo veo pero si lo siento o le van a decir que emite emite calor no lo veo es invisible a veces veo que si emite luz luz ¿de qué color? rojo naranja rojo naranja naranja incluso ese es carbón al rojo al rojo vivo dice está iniquiendo luz roja aquí no solamente calor es luz es luz como poniéndolo acá luz visible ¿bien? emite luz que veo emite calor no lo veo lo siento es sensible o soy sensible a la a la a la el calor pero es invisible ¿la puedo sentir? no la puedo ver hasta la puedo ver no la puedo sentir es insensible no tiene sentimientos no no la puedo sentir es insensible pero es visible la otra es sensible la puedo sentir pero no la puedo ver es invisible es el caso del carbón no sé si fuera carbón o de carbón cuando calito estos ya exhiben la luz también también emiten luz el sodio de color que ustedes vieron naranja naranja ok potasio calcio rojo vario amarillo 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 y amarillo y amarillo estaño verde azul verde y azul el nitrógeno el nitrógeno de la manía amarillo 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 el apquemia es un amor que es un amor el nitrato por ejemplo el nitrato el nitrato el magnesio el boro el acero o el ácido por ejemplo era masal y estos serán estos también eran sales creo que también eran sales entonces eran compuestos puros yodo y selenio al usar al tramitar el el amonio el cloro de amonio acá tiene el cloro entonces la luz que pudiera emitir el cloro debería haber también aquí igual que en las otras pero lo que estoy viendo aquí son luces de colores diferentes yo concluyo que lo que está emitiendo luz no puede ser, o al menos no es significativa la luz que llegue a emitir el cloro si yo hubiera visto anaranjado anaranjado, anaranjado, anaranjado si no importa el catión es la luz que está emitiendo lo que está en todas el cloro, el cloro emitiría anaranjado, pero veo que anaranjado, anaranjado si es el cloro rojo, anaranjado si es el cloro entonces que es no es el amin es el catión los cationes de hecho estos son metales los metales son menos el efecto negativo el oxígeno el carbono el nitrógeno y al ser menos el oxígeno son menos el oxígeno los electrones quiere decir que fácilmente tienen electrones quiere decir que si la nitrogía quizá lo que le estoy sacando son electrones entonces el cloro que estoy viendo es que salen electrones lo estoy concluyendo pero los electrones que salen dependen del catión acompañante del amin ¿lo lo lo? como aquí ya sé que el cloro no está emitiendo lo que emita aquí va a ser el nitrógeno yo aquí tengo magnesio y nitrato ojo en todos hay oxígeno el oxígeno de la luz aquí el nitrato tiene nitrógeno el oxígeno no se ve o la luz que ya no va a ver no es significativo por lo tanto puedo descartar el oxígeno de este nitrato y ya vi que el nitrógeno en todo caso se metiría el anaranjado si yo aquí veo el anaranjado en el nitrato de magnesio puedo decir que lo que estoy viendo es la luz del nitrógeno la luz que emite el nitrógeno ¿qué color de luz se me lleva? el nitrato de magnesio ¿amano? bueno aquí entonces no puedo saber si la luz anaranjada se debe al nitrógeno o al magnesio no lo puedo saber porque el estrello otro compuesto de magnesio y en función de la luz que emitiera puedo ver si el anaranjado efectivamente se debe al magnesio y hay nitrógeno o solamente al nitrógeno ¿bien? el ácido bórico en el ácido bórico tengo hidrógeno tengo hidrógeno tengo hidrógeno el cual también es tiene la maniata entonces si yo veo aquí el anaranjado quizá esta naranja abajo no se debería al este ah pero aquí no hay hidrógeno en la mitad pero esta naranja abajo se debe al nitrógeno el hidrógeno está emitiendo o el bórico está emitiendo ¿qué color de luz se emitió? verde verde probablemente sea el bórico porque la luz de nuevo es la luz que hay que el hidrógeno cuando se oxida cuando pierde el electrón en el bórico a altas temperaturas pues como gas ionizado es azul y un azul muy muy claro no sé si le han podido llevar o llegaron a ver si no lo pueden encontrar en videos en internet los despeques del transportador espacial ¿por qué transportador espacial? porque los motores que van directamente los niños a la nave no los cohetes son los que van a volar los motores tienen la cuerda usan hidrógeno como combustible y oxígeno como oxidante el oxígeno oxida al hidrógeno se calienta se excita y hay electrones se mueven mucho y salen escapan a altísima velocidad por la tobera el conito ese que tiene abajo y con base en la mecánica newtoniana hay una reacción que es la salida del hidrógeno a alta velocidad en sentido hacia abajo ¿qué va a pasar con el cohete que tiene el motor? se va a mover hacia arriba son los motólogos los cohetes son motores newtonianos motores a reacción son motores físicos usan la física la mecánica newtoniana sale un gas a muy alta velocidad pues lo que está a otro lado debe salir con la misma velocidad hacia el otro lado como está toda la masa del cohete pues no sale exactamente a la misma velocidad tiene parte de la energía se usa para mover la masa del cohete pero esa es la forma la clama que sale es casi invisible es de un azul muy 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 claro muy tenue ¿a qué se le vea? ese color hay hidrógeno porque no hay más que oxígeno e hidrógeno tiene un tanque muy grandote donde hay oxígeno líquido otro tanque igual de grandote donde hay hidrógeno líquido salen los líquidos se mezclan en la tobera se les arroja una chispa una chispa así como si fuera el encendedor de la cocina de hecho más o menos como se fienden los motores de alta tecnología casi que así llega un buen no, está probando también si lo ven en el video se ve como de los extremos salen muchas chistas son metales calientes como cuando estamos estenilando o un metal de metales con una alta velocidad salen en metal también emite luz ahí lo podemos ver la energía de esas chispas ayuda a la reacción del oxígeno del hidrógeno se oxida el hidrógeno al final tenemos agua es H más O queda químicamente hay que balancear la reacción mucha energía para lanzar cohetes hay que hacerlo con cuidado porque cuando le falle un poquito esta energía sale toda junta de un trancaso y fue lo que le pasó en 1986 a uno de los trabajadores en Challenger que explotó la tripulación murió pero esta energía sale de un trancaso lo que hace el cohete es que va saltándola de poquito en poquito bueno de poquito en poquito si la se pasa pasa bien esa energía de forma a otro lado esta energía es la energía de la ruptura de estos enlaces por cierto más bien es así hidrógeno oxígeno ahora que van a hacerlas y sería entonces un medio de o dos para que no sea una luna de agua entonces la ruptura de estos enlaces de los enlaces hidrógeno hidrógeno esta es esta mucha energía desde las 40 al pequeño la flama esta energía equivale a luz azul ¿a dónde tiene? es importante esto fue verde el todo verde el selenio azul cobre, hierro, mercurio pregúntale a sus compañeros ¿bien? entonces tenemos varios colores anaranjado rojo verde azul amarillo uno, dos, tres, cuatro cinco colores cinco colores ¿qué te gusta? vamos a ver la la muy fuerte la dos, tres cinco colores ¿Eso qué es? Una palestra Es la Es la La torre de las minas Esta es la luna Esta es la luna El sol Está allá ¿Qué todo lo ven aquí? ¿Y ahora está abajo? Esto está más en la návaca Aquí vemos azul Y este azul está siendo cada vez más azul Es interesante eso Déjenme buscar otra No sé si me la estaría buscando Esta es la luna ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Un arco iris Un arco iris Vamos a tocarle Un arco iris Un arco iris Es que se pixelea la imagen Acá ¿Qué color es luz? Amarillo Amarillo Un arco iris Un arco iris Ok Déjenme ver si me encuentro otra por acá Que se vea un poco mejor Un poco más grande No Otra vez el gato de sueldo El gato y la gata Un arco iris Un arco iris Aquí tenemos Más plasmas Más plasmas Más plasmas Es el oro de Dios Más gatos De gato y la luna Ah, mira, ¿qué hay más? No son las mejores Pero están Se ven relativamente amplias Vamos a ver Vamos a probar con esto ¿Qué color es luz? Un arco iris Me regreso porque esto No Esta Llevo de aquí Rojo Anaranjado Amarillo En esta también La otra roja Incluso en la pantalla Se ve aquí violenta ¿Sí? Sí Esta la tomé desde Más o menos el centro de la ciudad Hacia el noreste Es como esta para allá Estaba viviendo Por varilla Más o menos Aquí atrás Se ve la rija El sol estaba poniente Ya estaba Ya en la tarde Estaba muy estepado O el poniente Estaba muy nublado En el centro Estaba lloviendo Y hacia el Mundo Oriente Y hacia el Norte Entonces se ven Por eso nublado En donde Donde Nace el arco iris Y donde cae Aquí atrás debe estar El terror con oro De los vendedores Son diferentes tomas Aquí vemos un verde Si vemos rojo Anaranjado Amarillo Verde Azul Y violeta Bueno Es el arco iris Bueno Es un pedazo El arco iris Me faltó No lo vi No estaba A veces se ve Como en la foto anterior Se ve un arco Como el que dicen Que dio Noé En ese libro Raro De violencia Sexo Y guerras Y chismes Lufuria Muy emocionante Esta novela Padrísima Para mayores De 21 años Por eso Me dejaban Negras Y me regaló La maestra Y ella leí La Biblia No niño No quieres salir Leendo la Biblia Está por el hijo ¿Pero por qué? Tiene La maestra Y me regaló La maestra De religión Ay 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 No son imágenes Del arcoilis Sobre la Ciudad de México Tengo por ahí Una foto Que tomó Que vivimos En Texcoco Precisamente Es una foto padrísima Es un fotógrafo Profesional El hecho es que encontramos Estos colores Con el número de la pantalla Con el número de la pantalla Con el número de la Ahí está Se alcanza a poner aquí Violeta Este número es un 400 Ahí está 500 Nm Nanometros Violeta Azul Verde Amarillo Alaranjado Rojo Bien Y los podemos producir De manera Fácil No sé a quién abrió esto Porque resulta que debe ser un Este Debe ser un GIF El archivo No un JPEG Lo podemos producir De manera fácil Y rápida Bueno rápida depende De la ruta de luz Que tendríamos Si 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 Uno de los Dos profesores En méritos Que teníamos Ahorita lo que tenía Tres profesores en méritos En la unidad de Estapalapa Él fue el primero Tuve la suerte de tomar clases Un excelente profesor Un excelente humano Más que nada Antes que un profesor Era un ser humano Increíble Tristemente Ya fue así Hace todo Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah mira aquí hay un arco iris Creo que hay un arco iris No es 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 un arco iris Ah Este no es otro Es un arco iris Este Este Vemos el arco iris Los mismos colores Este es un arco iris Este es un arco iris Es un arco iris ¿Dónde está? Cuando no la adquieres la imagen, lo que gusta luego, luego la importancia ya que la adquieres, no aparece ah, hace poco que la distro transforme aquí está, es esto esto es un papel cascarón es un papel que pasa en la que pasa es un cartón blanco y que vemos aquí, rojo amaranjado, amarillo verde, azul, verde y verde también, cuando se pierde y rojo, entonces se pierde este lo que hice fue esto estaba en una tarea que daba a una terraza el sol estaba por allá cuando por allá venía un sol y acá tenía un recipiente con agua en el que metía un espejo entonces el espejo iluminaba el espejo iluminaba la luz del sol iluminaba el espejo pero a través del agua pasaba la luz del sol del aire al agua el agua es más densa que el aire y esto lo descubrió un niño lo describió un niño más bien al cambiar al pasar al pasar un as de luz de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad se desvía el fenómeno se llama refracción cuando eso sucede con la luz del sol se ven estos colores eso es lo que causa en realidad el arco iris ese que vimos acá esto es un zombi este ¿dónde estaba el arco iris? por acá estaba el arco iris tenemos un caracol un gato unas velas público un gato es la luz del sol que está acá ¿qué hay aquí? es decir que estaba lloviendo agua agua que está cayendo en la atmósfera que atraviesa la luz del sol y en cada pequeña gotita líquida de agua que tiene una densidad diferente al aire la luz del sol de hecho más decía se desvía se refracta y salen estos colores entonces esto que tenemos aquí es igual a esto que tenemos acá el arco iris natural el arco iris artificial